Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes de nuevo en este su programa de cuentos, leyendas y una que otra narración. En esta ocasión les traigo un texto del maestro Horacio Quiroga titulado Las moscas. Espero sea de su agrado. Al rozar el monte, los hombres tumbaron el año anterior este árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión aplastado contra el suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio del rosado, aquel conserva la suya casi intacta. Apenas si a todo lo largo de una franja carbonizada habla muy claro de la acción del fuego. Esto era en el invierno pasado. Han transcurrido cuatro meses. En medio del rosado perdido por la sequía, el árbol tronchado yace siempre un páramo de ceniza. Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en él, me hallo también inmóvil. En algún punto de la espalda tengo la columna vertebral rota. He caído allí mismo, después de tropezar sin suerte contra un raigón. Tal como he caído, permanezco sentado, quebrado, mejor dicho, contra el árbol. Desde hace un instante siento un zumbido fijo, el zumbido de la lesión medular que lo inunda todo. Y en el que mi aliento parece defluirse, no puedo ya mover las manos. Y apenas, uno que otro dedo alcanza a remover la ceniza. Clarísima y capital, adquiero desde este instante la misma certidumbre de que al ras del suelo mi vida está aguardando la instantaneidad de unos segundos para extinguirse de una vez. Esta es la verdad. Como ella, jamás se han presentado a mi mente una más rotunda. Todas las otras flotan, danzan en una como reverberación lejanísima de otro yo, en un pasado que tampoco me pertenece. La única percepción de mi existir, pero fragrante como un gran golpe asestado en el silencio, es que de aquí a un instante voy a morir. ¿Pero cuándo? ¿Qué segundos? ¿Y qué instantes son estos en que esta exasperada conciencia de vivir todavía dejará paso a un sosegado cadáver? Nadie se acerca en este rosado. Ningún pique de monte lleva hasta él desde propiedad alguna. Para el hombre allí sentado, como para el tronco que lo sostiene. Las lluvias se sucederán mojando corteza, ropa y los soles secarán líquenes y cabellos hasta que el monte rebote y unifique árboles y potasa, huesos y cuero de calzado. Y nada, nada en la serenidad del ambiente que denuncia y grite tal acontecimiento. Antes bien, a través de los troncos y negros gajos del rosado, desde aquí o allá, sea cual fuera el punto de observación, cualquiera puede contemplar con perfecta nitidez al hombre cuya vida está a punto de detenerse sobre la ceniza. Esta, atraída como un péndulo por ingente gravedad, tan pequeño es el lugar que ocupa en el rosado y tan clara su situación, se muere. Esta es la verdad más para la oscura animalidad resistente, para el latir y el alentar amenazados de muerte. ¿Qué vale ella ante la bárbara inquietud del instante preciso en que este resistir de la vida y esta tremenda tortura psicológica estallarán como un cuete, dejando por todo residuo a un ex hombre con el rostro fijo para siempre adelante? El zumbido aumenta cada vez más, ciérnese ahora sobre mis ojos un velo de densa tiniebla en que se destacan rombos verdes y enseguida veo la puerta amurallada de un soco marroquí, por una de cuyas hojas sale a escape una tropilla de potros blancos, mientras por la otra entran corriendo una teoría de hombres decapitados. Quiero cerrar los ojos y no lo consigo ya. Veo ahora un cuartito de hospital donde cuatro médicos amigos se empeñan en convencerme de que no voy a morir. Yo los observo en silencio y ellos se echan a reír, pues siguen mi pensamiento. Entonces, dice uno de aquellos, no le queda más prueba de convicción que la jaulita de moscas. Yo tengo una. ¿Moscas? Sí, responde, moscas verdes de rastreo. ¿Usted no ignora que las moscas olfatean la descomposición de la carne mucho antes de producirse la defunción del sujeto? Vivo aún el paciente. Ellas acuden seguras de su presa, muelan sobre ellas sin prisa más sin perderlas de vista. Pues ya han olido su muerte. Es el medio más eficaz de pronóstico que se conozca. Por eso yo tengo algunas de olfato afinadísimo por la selección. Que alquilo a presión módico. Donde ellas entran, presa segura. Puedo colocarlas en el corredor cuando usted quede solo. Y abrir la puerta de la jaulita que, dicho sea de paso, es un pequeño atabón. Usted no le queda más tarea que atisbar el ojo de la cerradura. Si una mosca entra y la oye usted zumbar, esté seguro de que las otras hallarán también el camino hasta usted. Las alquilo a precio módico. ¿Hospital? Súbitamente el cuartito blanqueado, el botín, los médicos y su risa se desvanecen en un zumbido. Y bruscamente también se hace en mí la revelación. Las moscas son ellas las que zumban. Desde que he caído han acudido sin demora a modorradas en el monte por el ámbito de fuego. Las moscas han tenido, no sé cómo, conocimiento de una presa segura en la vecindad. Han olido ya las próximas descomposición del hombre sentado por carácteres inapreciables para nosotros. Tal vez en la exhalación a través de la carne de la médula espinal cortada. Han acudido sin demora y revolotean sin prisa. Midiendo con los ojos las proporciones del nido que la suerte acaba de deparar a sus huevos. El médico tenía razón. No puede ser su oficio más lucrativo. No, más sé aquí que esta ansia desesperada de resistirse aplaca y cede el paso una beata imponderabilidad. No me siento ya en un punto fijo en la tierra, arraigado a ella por gravísima tortura. Siento que fluye de mí como la vida misma, la ligereza del vaho ambiente, la luz del sol, la fecundidad de la hora, libre del espacio y el tiempo. Puedo ir aquí y allá a ese árbol y aquella liana. Puedo ver lejanísimo ya como un recuerdo de remoto existir. Puedo todavía ver al pie de un tronco un muñeco de ojos sin parpadeo. Un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas del seno de esta expansión que el sol dilata desmesurado. Mi conciencia en un billón de partículas puede alzarme y volar y volar y volar y vuelo. Me pozo con mis compañeras sobre el tronco caído a los rayos del sol que prestan su fuego a nuestra obra de renovación vital. Pues muchísimas gracias. Esto es todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir nuestros programas, de darles like. Y me despido, no sin antes agradecerle a Isra Rincón y a José Manuel Dib que hace todo lo posible para que la radio siga. Gracias por ver el video.